Está en estudios el periodista de expreso, Arón Salomón. ¿Qué tal, Arón? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Chino? Muchas gracias por la invitación. ¿Crees que Velarde pueda seguir siendo presidente del Banco de Reserva? ¿Cómo lo ves? No, de ninguna forma, ¿no? Con lo que ha dicho, ha dejado mal parado el gobierno, ¿no? Ha señalado, como tú has dicho, que si no hubiera incertidumbre política, el dólar estaría entre 3.60 y 3.70. ¿Y qué significa eso? Para la gente significa, como hoy mencionó, como hoy reveló la portada de gestión, un 20% de aumento en medicamentos, ¿no? Ya no hablamos solamente de alimentos, sino de medicamentos. Afecta a la gente del pueblo, de quien tanto habla Pedro Castillo. Es decir, nos hacemos más pobres cada día a medida que el dólar se hace más rico. Claro. Y ahora, ¿a quién pondrían, en vez de Velarde? Alguien que queme los fondos internacionales, ¿no? Ya van 11.000 millones de dólares que han tenido que vender el BCR. Ahora, si ponen a Dancurdo o alguien de izquierda, van a comenzar a vender, a quemar todos los fondos, ¿no? Sí, pues, parece que eso es lo que se viene. Porque, además, el roche que ha significado este desencuentro por agendas muy recargadas del presidente, que no lo recibió en determinado momento, etc., ahí comenzó una imagen pésima. Sí, porque prefirió reunirse con Virgilio Cuña para ver, supuestamente, el tema de Antauro Mala, ¿no? Sí. Antes de resolver este tema, ¿no? Más incentivos para la inquietud. Bueno, tengo acá la relación de estos últimos artículos publicados en el diario Expresso. Por ejemplo, hay uno que dice, la generación equivocada odia a Fujimori y no a Abimael. ¿Tú crees que si tú haces una encuesta entre un determinado sector del público, ¿a quién odia más a Fujimori o a Abimael pueda ganar Fujimori? Sí, definitivamente, ¿no? Por lo menos no conocen más a Fujimori, no saben más de sus delitos. No se habla de la matanza de Barrosatos y la Cantuta, pero no se habla de Lucanamarca, de Tarata. Lo que me llevó a escribir ese artículo fue este informe de Panamericana, donde mencionaban, donde revelaron que los jóvenes no conocían el rostro de Abimael Guzmán. Es como que en Alemania no sepan quién es Hitler. No conocen al principal sanguinario del país que dejó más de 32.000 muertos. Increíble, indignante y doloroso. Claro que sí. Ahora, ¿por qué ha ocurrido eso? ¿A qué atribuyes esa ignorancia de un tema que debería ser, pues, obviamente de dominio público y sobre todo de los jóvenes, que ahora tienen tantos medios para informarse, ¿no? O desinformarse también habría que decir. Claro, yo creo que tiene que ver con la iniciativa personal. Yo vengo de una casa donde son antifujimoristas, por ejemplo, ¿no? Pero uno se informa y se da cuenta de todo lo que... Los buenos y los malos, los grises, los blancos, los claroscuros de cada persona. Acá no vamos a decir que Fujimori fue un santo ni nada, ¿no? Sino que yo lo considero un corrupto, pero en el tema de la lucha contra el terrorismo, ¿por qué los javieres dicen que él sí tenía que saber del tema de las matanzas de Barrosato, de la cantuta, pero no sabía del apreciamiento, de la captura de Abimael Guzmán, cuando Miyashiro ha dicho que sí, que tuvo un apoyo político el jeín, ¿no? Sí, sí. Y falta, perdón, en la educación, ¿no? Lo único que tenemos al alcance... Bueno, a mí en el colegio no me... En los libros escolares no aparece nada de Abimael Guzmán. Y en la universidad nos basamos en el informe de la CDR, donde edulcoran el terrorismo, lo llaman conflicto armado interno y etcétera, ¿no? ¿Qué edad tienes tú, Aarón? Yo tengo 32. 32 años. Y en el colegio has estado hasta hace... Acabé el 2005. Claro que sí. ¿Estudiaron algo de estas cosas? No. Hay un curso, por lo menos, de Realidad Nacional, algo así, creo, ¿no? ¿O no? Había Educación Cívica, pero no hemos tocado el tema de terrorismo, de Abimael Guzmán como tal, de qué fue la agrupación torresa de Ascendido Luminoso, ¿no? ¿En el curso de Historia del Perú? ¿Hay un curso de Historia del Perú o ya no hay un curso de Historia del Perú? Sí, pero de forma muy somera, ¿no? La Historia del Perú la aprendí un poco más en la universidad, donde hablaron de, por ejemplo, lo que me llamó más la atención es que no solamente había un Inca, sino había una dualidad, ¿no? Que eso no enseñan en el colegio. Pero luego se te van cayendo diferentes mitos, como que Tupac Amaro no fue tan héroe, sino que reaccionó porque le subieron los impuestos. Pero es que, porque uno va informándose. Te vas informando por tu cuenta. Claro, por cuenta propia. Has tocado el tema de los Incas, de Tupac Amaro, etc. En este momento, a nivel gubernamental sobre todo, y de mucha gente hay una idealización del Imperio de los Incas, ¿no? No sé, la idea es un poco reproducir el Imperio de los Incas en la actualidad. Yo, por lo poco que he leído, no estoy muy de acuerdo con eso. Me parece que el Imperio de los Incas se ha idealizado de una manera extraordinaria. Pero no sé, la gente de tu generación, ¿qué pensará? Claro, ni siquiera existe eso a Maizú y a Maquella. Eso fue invento de un periodista. Y el Imperio de los Incas, claro, tuvo que, digamos, arrasar con otros imperios. Hubo asesinatos, había sacrificios. La mujer no tenía ningún papel preponderante. No es una sociedad que podamos emular, ¿no? Toda sociedad necesita mitos, dice, ¿no? Claro, y eso hablamos de la etapa de Romanticismo, ¿no? Claro, toda sociedad necesita mitos. Ahora, a veces, los mitos se caen por el puro paso del tiempo, porque uno se da cuenta que no funcionan, pero como que se renuevan. Yo el otro día hacía un comentario sobre el discurso del Premier Bellido, que citaba a Paco Yunque de Vallejo, ¿no? Pero claro, estamos hablando de citas de libros de hace más de 100 años. Más de 100 años. Pero son imágenes que aparentemente perviven, superviven. ¿Cómo se puede explicar eso? No, que viven atrasados en el pasado, ¿no? Ellos consideran, por ejemplo, para ir al tema de la Constitución, que el país no ha evolucionado, cuando evidentemente, si hablamos de cifras macro, esta Constitución 93 ha permitido reducir la pobreza de 50 al 20%, y si ahora ha subido al 30, es por el más manejo pandémico. Pero definitivamente estamos mejor que antes, ¿no? Sí, estadísticamente eso es indudable. Ahora hay gente que no cree en los números, ¿ah? Hay gente que no cree en los números. Dice, yo no creo en las encuestas, yo no creo en los números, yo no creo en el INEI, yo no creo en la Santísima Trinidad, ni en el Espíritu Santo. Es un problema de creencia. Hay gente a la que no le entran las cifras, simplemente las considera que están manipuladas, sabe Dios por qué. Claro, y el tema aquí no es la... Yo estaba leyendo, porque tengo bastantes alcances con... Bastante cercanía con el tema del liberalismo, y el tema no es la desigualdad, sino que todos crezcamos igual, ¿no? Porque puede haber una persona que es muy rica, pero la otra persona que está en una clase media, lo importante es que seamos... No todos pobres, ¿no? La generación del Bicentenario. La que marchó en contra de... Esa es la generación del Bicentenario, porque eso fue flor de un día, ahí fue el famoso discurso de Sagasti, ¿no? Después de las manifestaciones que hubo, que trajeron por tierra a Merino. ¿Se puede hablar de una generación del Bicentenario en esos términos? Realmente, Chema, yo creo que ahí lo que sucedió fue que hubo tanto tiempo de encierro, que estas movilizaciones se vieron como una pálvula de escape. Yo veía en las redes sociales que las personas se reunían, tomaban luego esas manifestaciones, fue como una, digamos, un éxtasis, ¿no? Que se vivió fuera colectiva, luego de tanto encierro provocado por Martín Vizcarra, que en otros países no se vivía lo mismo, ¿no? Porque había disponibilidad hospitalaria, no había oferta hospitalaria. Aquí nos han encerrado por incompetencia del gobierno. ¿Por qué tuvo tanto éxito, por lo menos a nivel de redes sociales, y que movilizaron a la gente? Bueno, tampoco estamos hablando de medio millón de personas, ha cuidado, porque tampoco fue un movimiento de masas. No, un momentito. Ahora, pero me pregunto, ¿por qué tuvo tanto éxito algo como que Merino ha hecho un golpe? ¿Por qué se le consideraba golpista a Merino? Hasta ahora no entiendo por qué gente seria, inclusive banqueros, me parece, y empresarios han salido a condenar el golpe de Merino, cuando no hay cómo demostrar que fue un golpe. Claro, y la evidencia más clara es que es dificilísimo llegar a abacar a alguien, porque se necesita 87 votos. En este caso se llegaron a 105. Para elegir a un tribuno, no pudieron la vez pasada, porque no llegaron a 87 votos, ¿no? Definitivamente no hubo ningún golpe. Pero la prensa transmitía a diario cómo se iban aglomerando las personas en las calles y se generó esta narrativa que la izquierda sabe cómo manejarse en redes sociales, ¿no? Pero esto, de todas maneras, tiene que haber gente que quiera creer, porque así nomás no es fácil. Bueno, esto, ¿por qué determinado sector de la clase media, ilustrada en algunos casos, detestaba tanto a Merino? Y ahora, ¿cómo ve a Castillo? Castillo sí lo representa y no lo representaba a Merino. No, no me representa. Prende esta frase de este no me representa, no es mi presidente. ¿Por qué a Estados Unidos, no? Este definitivamente no representa. Claro. Entonces, hay ahí una cosa terrible. No podemos aceptar el Estado. Pero, Chema, aquí también es que lo que estaba de moda era apoyar a Vizcarra, ¿no? Irte en contra de Merino. Si tú opinabas algo diferente, te apaleaban, te apedraban en las redes sociales. Hubo mucho miedo, definitivamente. Fuimos pocos los que dijimos con todas sus letras, como dice Porqui, que no fue un golpe de Estado. Fue una asociación constitucional y que Vizcarra, para mí sí mereció ser vacado, ¿no? Para mí, PPK no debía ser vacado, pero Vizcarra sí. Pero Vizcarra sí. Bueno, si no se va acá, Vizcarra yo no sé ya qué iba a pasar acá. ¿A dónde iba a quedar nuestra moral, no? Pero has visto que ahora los congresistas que hablaban de un golpe, ahora ya dicen que no hubo un golpe, como el caso de Olivares, ¿no? Que señala que hasta que estuvo, después de enterarse de Vacunagate, Claro, ¿por qué por el Vacunagate? O sea, a posteriori. Es algo increíble. Por el Vacunagate. O sea, el Vacunagate es leído retroactivamente, como si Vizcarra se hubiese vacunado antes de la vacancia. Claro, y no le ha pasado absolutamente nada, ¿no? No, pues, no le ha pasado absolutamente nada. Ni le va a pasar. Inclusive el otro día he leído una declaración de Vizcarra en la que él dice que el Poder Judicial lo va a restituir en el Congreso. No, claro, él sigue saliendo en los medios, sale en el canal de TV Perú con nuestros impuestos a hablar lo que le da la gana, ¿no? Sí. Entonces, ahí, esto, él tiene una seguridad, no sé si es fundada o no, es fundada de seguridad, tiene algún dato, tiene algún contacto, alguna cosa con el Poder Judicial que le permite decir que él va a regresar de todas maneras. Bueno, relaciones con la Fiscalía la tenía, ¿no? Él vivía al costado de la fiscal esta de los Coyos Blancos, ¿no? Informado, debe estar, supongo. Chema, ¿y tú por qué crees que se ha permitido que se odie a Abimael y no a Fujimori? Por ejemplo, el canciller Tudela... Que se odie a Fujimori y no a Abimael. Sí, el canciller Tudela dice que es la izquierda que obvia que haya capturado a su líder, a su primo ideológico que sí tomó las armas y los que ellos no pudieron hacer. Eso puede... En algún sector de la izquierda podría ser, en otro no creo. Lo que yo creo que hay ahí es que ha triunfado una narrativa pues mediante la cual esto... El balance que se hace sobre el rumor y es la violación de derechos humanos. Evidentemente la hubo, pero no creo de la magnitud que se dijo. Entonces, eso al final se le ve más como una amenaza. En cambio, a Abimael ya no se le ve como una amenaza, se le ve como una cosa del pasado, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que no cree lo que se está diciendo de que Sendero en realidad ahora es el sendero político, no político militar, que es Moabef, ¿no? Claro. Pero lo ha dicho el jefe de la del Cote, ¿no? Sí, evidentemente. Pero hay gente que no cree eso. Ahora, el antifusimorismo tiene raíces extrañas, psicológicas. Me parece que tiene un componente de racismo. Creo yo que tiene un componente de racismo. Y en el caso de Keiko de repente misógino también, ¿no? En el caso de Keiko no se ha hablado del tema del machismo en las elecciones a ese nivel. Se ha hablado a otro nivel. Entonces, yo creo que en el anticaiquismo hay, aparte del antifusimorismo natural que acabo de señalar, antifeminismo. Pero esa es la tarea... Porque hay un sector muy machista del electorado que no va a votar jamás por una mujer. Definitivamente. Y esa es la tarea... Estamos yendo ahora con esas cosas sobre el lío que tiene venido con la congresista y cosas de ese tipo, ¿no? Y cómo se puede permitir eso, ¿no? Yo lo que también me causa dolor es que como el Congreso le ha dado la confianza, ni siquiera se han abstenido, ¿no? Le han dado la confianza con 64 votos a un gabinete filoterrorista. Es que, mi estimado, ahí interesa la real política. La chambita, ¿no? La política, claro, eso es muy importante. Vamos a ver a cómo está el dólar dicho seis pasos. Lo tenemos a Marcial Villela. Marcial, adelante. Muy buenos días a los amigos de Peor Radio y para usted, Chema Salcedo, esta oportunidad estamos buscando la cotización del dólar en las calles de nuestra capital. Hemos llegado hasta el distrito de San Miguel y hoy tenemos una sorpresa negativa. La incertidumbre política, como lo ha dicho el señor Verarde, continúa impactando en el precio de la moneda americana. Hoy la cotización es la siguiente. La compra es variable entre 406 y 407, pero, atención a la venta, está alcanzando los 4 soles con 14. Nuevamente entonces tenemos una muy mala noticia, el dólar nuevamente en alza. Bueno, pues sí, señores y señores, llueve sobre mojado, esto es de nunca acabar, a medida de más que ya se hace muy difícil que Verarde pueda quedarse en la becerra. Me da la impresión de que esto ya es muy difícil, esto va a seguir así, esto se va a complicar y vamos a ver a quién ponen como nuevo presidente del directorio. ¿A dónde a dónde damos, Aaron? Según el mismo Velarde, el dólar se mantendría en 4.10 hasta julio del, hasta junio del otro año. Lo difícil, yo creo que llegamos a 4.50 tranquilamente. Si seguimos en esa incertidumbre política, el presidente no habla con la prensa. Ayer ha habido un nuevo incidente con una reportera de RPP. Con quien tenemos que solarizar, solarizarnos, ¿no? ¿Por qué? Pero además, ¿por qué se reitera esto? O lo que quieren es amedrentar a la gente. Yo ya no entiendo qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué ocurre eso? Porque a quien atacan realmente es al pueblo, entre comillas, que ellos tanto enarbolan, ¿no? No, por favor. Estamos hablando de reporteros que tienen que chambear y están chambeando. Claro, a la chica le arrebataron el micrófono y quedó lechonada. y después la jalaron a ella nuevamente. ¿Perdón? Helen Menín. Helen Menín se llama. Helen, ¿no? Reportera de RPP. Bueno, le mandamos a RPP y a ella toda nuestra solidaridad porque esto es una cosa ya intolerable. Si no ponemos esto, estamos fritos, ¿no? Habría que hacer una especie de huelga de los reporteros ante el presidente. Bueno, el problema es que siempre están en huelga porque nunca habla el presidente. O sea, es un locaut, no una huelga. El tema de la congresista Patricia Chirinos ahora va a interponer acciones, va a quejarse ante la ONU, ante la OEA. ¿Tendrá resultado eso? Solamente se trata de un gesto político, yo creo, ¿no? Tiene que resolverse acá, ¿no? Nada más. Bueno, Aarón, gracias por la visita. Muchas gracias, Chema, gracias a todos. Muy amable. Muchas gracias. Estamos en contacto. Nos vemos pronto.